Las empresas valencianas tendrán su propio día y será el 3 de marzo, así lo ha anunciado Chimo Puig en el Pleno del Consel. De este modo, el día 3 de marzo pasa a ser el día de la empresa de la Comunidad Valenciana y contará con un acto institucional que se celebrará cada año en Castellón de la Plana. El anuncio se producía tras la reunión con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. En sus declaraciones, Puig ha querido dejar claro que se trata de un acuerdo con el sector empresarial para poner en valor el papel de las empresas con una visión integradora. En la Comunidad Valenciana hay más de 150.000 empresas y esas empresas son las que cada día hacen posible la ocupación, el trabajo y, en definitiva, el avance, el progreso de la sociedad. El acuerdo con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana va a ser en ese sentido. Lo haré más a más a Castellón, por tal de ir también descentralizando. Las empresas están encapilarizadas en todo el territorio y el que es básico es que la empresa sàpiga que el gobierno de la Generalitat está al subcostal. La propuesta surgió de parte de los empresarios y han agradecido a la Generalitat que ya han escogido como día la fecha de constitución de la CEV. Por su parte, el presidente de esta entidad, Salvador Navarro, ha recordado que el día de la empresa de la Comunidad Valenciana es el resultado de una propuesta que se realizó desde el sector al presidente de la Generalitat y ha agradecido que se haya escogido el 3 de marzo como día conmemorativo coincidiendo con la fecha de la constitución de la CEV. Todos los empresarios necesitan un poquito de ayuda y colaborar y ver los puntos que tengan en común y, en fin, ir progresando, ir para adelante, no estar como estamos, que va la cosa cada vez fatal, todo más caro y los sueldos caros, tanto al empresario como al trabajador, que uno sin el otro no son nadie, no somos nadie. Bueno, no me parece mal porque los empresarios al final son los que nos dan trabajo, me parece bien. La verdad es que sí, porque los empresarios son los que llevan al país para adelante y entonces me parece muy bien que lo reconozcan y que lo hagan ese día, sí. Con esta declaración se garantiza el apoyo a la empresa valenciana ante las transformaciones de un presente complejo y un futuro cambiante, ya que el sector productivo valenciano representa una palanca de activación fundamental para hacer reales los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.